¿Quién fue el primero, Selena? ¿Tú o Jesús Soltero? Dale, diga por ahí. Por ahí como, ¿por dónde? No, 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 no. ¿Quién fue el primero ya? En los Tejano Music Awards fuiste tú, pero un año antes en el... Fíjate que cuando... ese mira, por ejemplo, pues no sé, pongan una de chula y a ver cómo se ve, a ver cómo me veo yo. A ver, quién te gana. Esa es una de las primeras entrevistas y de los primeros favores que me regaló este medio. Eso fue en el 94. Más o menos, cuando venías, cuando vino Selena Monterrey a la... al estadio de béisbol, a la Feria Monterrey. Está, pero hasta... Tascado. Llenísimo, llenísimo. Cuando íbamos en la camioneta, le iba haciendo yo la entrevista, cortamos la entrevista y me dice, eres el único que me gusta que me entreviste en México. Sí. Porque no te metes con las cosas personales, solamente preguntas lo que es, lo que la gente quiere enterarse. Y el próximo año, en el 2000... en 1995, fue en el Tejano Music Awards, también la entrevistas tú. Esa fue la última. Había muchísima gente y a ti te estaba dando la palabra. Esa fue la última entrevista que se le hizo a Selena para México, después falleció. Los Tejano Music Awards fueron en marzo, precisamente, febrero o marzo, y ella falleció el 31 de marzo. Ella te apreciaba, ella te apreciaba. Yo creo que era mutuo, era mutuo porque precisamente con el programa Tejano Norteño tuvimos la oportunidad de darla a conocer. Ella estuvo primero en Viva la Radio, aquí en Monterrey. Recuerdo que pasó como a las 2 de la tarde, con el atuendo que siempre traía, sus mallas negras, y dijimos... Y por eso te lo adjudicamos. Tú fuiste el impulsor del movimiento Tejano Norteño. Ahí es donde nació. Ahí es donde tú la expulsaste. Sí, Selena, Emilio, de ahí vinieron muchísimos grupos más, que si se los comento, tal vez no los conozcan por cómo se dio aquí en lo regional. Pero sí muchísima gente de lo que es Querétaro, Puebla, Saltillo, lo que es Chihuahua, la gente aquí en Monterrey, obviamente en el norte de la República. Es que me dio risa. Conocieron a estos grandes artistas de la música Tejano. Y aunque Jesús Soltero haya descubierto a Selena, tú fuiste el impulsor de este género. ¿Por qué te ríes? ¿Qué quieres, güey? No, no, no. ¿Qué pasó? No saludo para Chuy. Mira, lo que pasa es que mi Chuy, mi Chuy Oro siempre tiene su bandera ese, yo los traje, yo los traje, yo los traje, yo los traje, yo los traje. ¡Yo los traje! ¿Me explicó? Pero pues obviamente todos tuvimos una oportunidad en un momento de la vida, ¿no? De dar a conocer a, o no dar a conocer, sino tener la oportunidad de entrevistarlos. Que estuvo por primera vez en tu programa. ¿Presentar su música? Sí, la verdad es que sí. Él fue a Houston en algunas ocasiones, un programa especial, pero ya cuando Selena era Selena. Ya cuando había pegado con la carcacha, de hecho, él hizo su primer video de Selena, la carcacha, que fue aquí en Monterrey, soltero lo hizo. Ellos son mis jefes, mis papás, mi papá que en paz descanse o este año se nos está...